¡Ey! ¿Qué estás haciendo con tu plata? ¿La guardás en el cajón? ¿La pones abajo del colchón? ¡Ah! La estás durmiendo. Está ahí, sin crecer. ¿Viste? Estás perdiendo. ¡Despertá! Con Gualá hay una nueva forma de ahorrar. ¡Despertá! ¡Activá! ¡Invertí! Es simple. Con un peso y un clic. Invertir con Gualá es que todos puedan hacerlo. Sin papeles ni vueltas. Invertir con Gualá es ver cómo crece tu plata. No dejes tu plata dormir en el cajón. ¡Despertá tu plata! Invertí con Gualá.